Tanto tiempo que pasé contigo Me enamoré de ti Te quise, te amé Ahora me dices que no me amas Por eso amigos Yo les canto esta canción Para ti mujer sin corazón Francé de mi El príncipe de Jaén Con sentimiento para ti Esto si es un sabor Cuando tú estabas conmigo Vivías muy caprichosa Cuando estés en la miseria Ya no serás orgullosa Te marchitarás sin grata Como flores en verano Andarás como la plata Cholita de mano en mano Un día te fuiste de mi poder Pensando que otro te iba a querer Pensabas que ese de Cajamarca En vuelta en ojo te iba a tener Un día te fuiste de mi poder Pensando que otro te iba a querer Pensabas que ese de Cajamarca En vuelta en ojo te iba a tener Con este vaso de licor, quiero borrar las huellas de tus besos Mujer sin corazón, mujer sin corazón No, ¿por qué? Cuando voy por el hotel, donde los dos nos amamos Donde de mí te burlabas, con tus besos me engañabas Con las alemas en los ojos, llorando tú me decías Que tan solo con la muerte, de mí te olvidarías Yo te fuiste de mi poder, pensando que otro te iba a querer Pensabas que ese de Cajamarca en fuerte no te iba a tener Yo te fuiste de mi poder, pensando que otro te iba a querer Pensabas que ese de Cajamarca en fuerte no te iba a querer Esos recuerdos yo llevo, dentro de mi pecho escondido Por lo que pasen los años, ay yo de ti no me olvido Esos recuerdos yo llevo, dentro de mi pecho escondido Por lo que pasen los años, ay yo de ti no me olvido Esos recuerdos yo llevo, dentro de mi pecho escondido Por lo que pasen los años, ay yo de ti no me olvido Esos recuerdos yo llevo, dentro de mi pecho escondido Por lo que pasen los años, ay yo de ti no me olvido Esos recuerdos yo llevo, dentro de mi pecho escondido O Wasi y que teients, ay yo de ti no me olvido ¿Qué es para ti? Al volver a mi pelito, la chica que dejado, esperanza yo tenía, con otro le encontrado Con lágrimas en los ojos, llorando le decía, tan solo con la muerte, yo de ti me olvidaría Pensé que me querías, pensé que me adorabas, maldijo tus caricias, con el vecino me engañabas Pensé que me querías, pensé que me adorabas, maldijo tus caricias, con el vecino me engañabas Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, prometo no acordarme, para mi todo termina Algún día la pagarás, el daño que me hiciste, prometo no acordarme, para mi todo te fuiste Pensé que me querías, pensé que me adorabas, maldijo tus caricias, con el vecino me engañabas Pensé que me querías, pensé que me adorabas, maldijo tus caricias, con el vecino me engañabas Te fuiste, te fuiste de mi lado, llorando, llorando, todo termino Maldijo, maldijo tus engaños, gracias a Dios todo termino Te fuiste, te fuiste de mi lado Llorando, llorando todo terminó Maldito, maldito tus engaños Gracias a Dios todo terminó Te fuiste, te fuiste de mi lado Llorando, llorando todo terminó Maldito, maldito tus caricias Gracias a Dios todo terminó Te fuiste, te fuiste de mi lado Llorando, llorando todo terminó Maldito, maldito tus caricias Gracias a Dios todo terminó Maldito, maldito tus caricias Un sentimiento para ti, Francia y Edith, el príncipe Queridos amigos, sírvame una copa Quiere emborracharme, de guste y de pena Queridos amigos, sírvame una copa Quiere emborracharme, de guste y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma Para el centro y sur de mi querido Perú Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi amigo Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi amigo Quiero tomarte sentimientos Por el amor que a mi me mata Quiero tomarte sentimientos Por el amor que a mi me mata Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Otra vez te equivocaste conmigo Otra vez te equivocaste conmigo Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Otra vez te equivocaste conmigo Otra vez te equivocaste conmigo Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Otra vez te equivocaste conmigo Pensarías dejarme sufriendo Otra vez te equivocaste conmigo Otra vez te equivocaste conmigo Un sabor ¡Gracias! ¡Gracias!